La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, y no va a importar Porque el día que se me cae, ya volverá La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y el día que vivo yo, yo la quiero disfrutar en el final, todos caminan y el que vamos a ver, vamos a ver